No es fácil ser el jefe en este sitio ¡Lo siento! Oh no, Rofus, los que rompen las reglas son castigados A veces debes hacer cosas no tan populares con tus empleados Tal vez pierdas las ganas de robar comida Si no tienes papilas Nadie entiende lo difícil que es llevar un negocio de tan grande calibre Parece que es mi día de suerte Debes hacer todo lo posible para mantener el orden del restaurante Y si alguien cruza la línea, debe pagar el precio Espera, aprendimos la lección, no robaremos más glucubetas, pero déjame ir, por favor Es trabajo duro, pero debo admitir que la verdad es algo divertido ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame, por favor! Desafortunadamente, no muchos apoyan mi estilo de liderazgo Tranquilo, Barney, detengo ¡Maya! Clokey ya se está pasando Sus castigos son demasiado excesivos Maya, mi antigua subgerente humana Era mucho más amable con las mascotas que yo Siempre deshaciendo mis castigos Curando sus heridas y mostrándoles mucho afecto Para mí eso es debilidad Pero ellos la amaban por eso Monstruos patéticos No tuve más opción que quitarla del camino ¡Oh, mis queridos empleados! ¡Clocky! Yo solo estaba... Ya sé lo que estabas haciendo Ayudando a las mascotas Aún sabiendo que va contra las reglas Discúlpame No puedo sentarme sin hacer nada Ellos sufrían Mi restaurante, mis reglas ¡Maya, corre! ¡Huye de aquí mientras aún puedas! ¡Lo distraremos! ¡Vamos, Maya! ¡No hagas esto más difícil de lo que debe ser! ¡Vamos, vamos! Disculpa, el cine está cerrado ¡Buenas punterías! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡A mí y a todos los demás! Para mantener mi autoridad, por supuesto Se llama Clockys Y yo soy Clocky Y aquí mando yo Ni siquiera sé qué esperamos al colgar este póster Sabemos qué pasó ¡Todo es mi culpa! Maya era lo único bueno de este lugar Siempre nos cuidaba cuando estábamos mal Y no pudimos salvarla Le fallamos ¿Siguen perdiendo su tiempo llorando aquí? Sabemos lo que debemos hacer Tenemos que vengarnos y deshacernos de Clocky de una vez No lo sé, Jackson Es arriesgado Y si no funciona, se enojará más que nunca ¡No sabemos qué pasará! Entonces no querían a Maya tanto como pensé Porque si en serio lo hicieran Harían lo que sea para ver ese pollo pagar por lo que hizo Es cierto ¡Vamos por él! Es hora de sentar un nuevo liderazgo aquí Calma, pandilla Tengo el plan perfecto Primero haré un escándalo para atraerlo y hacerlo enojar ¿Qué te dije sobre poner esa horrenda música en mi restaurante? ¡Apágala! ¡Oblígame! Rofus, ahí es cuando entras tú Te daré la señal y usarás tu lengua para hacer que caiga Luego, Barney, es tu turno Lo no te harás Después, Príncipe Polar usará su magia Y por último, lo enviamos al calabozo ¡Toma eso, Clocky! ¡Sí! ¡A la jaula por todo lo que has hecho! Nadie nos lastima y se sale con la suya ¡Eso es, pandilla! Debo admitir que es extraño no ser yo quien está detrás de la sede esta vez Pero no está nada mal ¡Guau! ¡El restaurante ahora es nuestro! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¡Todo lo que queramos! ¡Y cuando lo queramos! ¡Pandilla! ¡Aquí vamos! ¡Oh, dinero! ¡No puede ser! ¡Es una fortuna! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Acérquense todos! Clocky's ha ido mucho mejor de lo que pensábamos Aunque, claro, nosotros jamás vimos el dinero Clocky se lo dejó todo para él Pero ahora que él no está ¡Haremos una expansión al restaurante! ¡Jacksonville! ¿Una expansión? ¿Dedicada a ti? ¿Y nosotros qué? Bueno, llegaremos a eso luego Si a Jacksonville le va bien Y así será ¡Pronto todos nadaremos en billetes! ¡Sí! Entonces, si lo construimos Ellos vendrán Así que tienen que ponerse a trabajar, gente ¿Nosotros? Bueno, me gusta construir Pero es mucho trabajo para cuatro mascotas Tres Soy el tipo de la idea No el que construye ¡Es injusto! ¡La vida no es justa, Rofus! Pero tranquilos Recibirán una paga exclusiva de casi pollo ¿Qué me dicen? ¿Tenemos un trato? ¡Sí! ¡Vamos, mascotas! ¡Rápido, rápido! ¡Bernie! ¡Durmiendo en la jornada, eh! ¡Tengo mucha hambre! ¡Prometiste, casi pollo! ¡Bien! ¡Tengan su paga de hoy! ¡No es suficiente! ¡Es más de lo que merece un trío de perezosos! ¡Jackson, mira! ¡Está demasiado atrasado! ¡Arriba! ¡Haz tu trabajo! ¡No basta! ¡Vas a matarlo! ¡Esto pasará si no siguen mis órdenes! ¡Ahora sigan! ¡Traba! ¡Ando! Tenemos que hacer algo con Jackson ¡Tengo mucha hambre! Pues el único de nosotros que mantenía a Jackson a raya era Clocky Pero no podemos traerlo, ¿o sí? ¿Qué prefieren? ¿Ser los esclavos de Jackson o estar siempre asustados de Clocky? Al menos con Clocky podemos comer Creo que ya sé lo que tenemos que hacer Sabía que vendrían Necesitamos tu ayuda con Jackson, Clocky ¡Es mucho más cruel que tú! ¡Vamos, por favor! ¡Tenemos hambre! Bien, pero tendrán que hacerme una promesa No más preguntas acerca de Maya No más amabilidad con humanos Nunca más Si ven uno, lo matan de inmediato Sin preguntas, sin piedad Solo muerte ¿Entienden? Trato hecho ¡Excelente! ¿Qué diablos? ¿En dónde están todos? ¡Ah! ¡Esos idiotas! ¡Ah! ¡Malditos inútiles bastardos! ¡Trio de ingratos traidores! ¡Me atacan a mitad de la noche! ¡Luego de todo lo que hice por ustedes! ¿No se dan cuenta de quién está a cargo? ¡Sí! ¡Sí! Espero que hayas disfrutado Estar a cargo temporalmente, Jackson Pero el verdadero jefe está de vuelta ¡Y estás despedido! ¡Ah! 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 ¡Hajajajaja!